Hacia el 1700 empieza a llegar una cantidad de individuos estrafalarios que vienen de Portugal o vienen de España que eran saltimbanquis, charlatanes ferias, acróbatas Ficaron a Buenas Aires saltimbanquis, decían Saltimbanquis, sí No, acróbatas Saltimbanquis, vendedores de ilusiones De ilusiones Eran elementos lúmpenes, en realidad, que tenían que ver con la vicaresca española Tenían mucho que ver con esa germanía ¿Ustedes saben lo que es la germanía? No La germanía era el lunfardo que se hablaba en Madrid que era justamente de los ambientes presenciales Creo que cuando Gobelo dice que el lunfardo nuestro tiene que ver con un lenguaje carcelario piensa mucho en la germanía Lo toma como una referencia seria El que sabía mucho de germanía era Cervantes Porque Cervantes pasó largas temporadas viviendo en Burdeles Entonces estaba relacionado con las prostitutas, con las calcahuetas, con los rufianes Y tiene un texto muy bonito donde está escrito en germanía, por otro lado Y la germanía era muy divertida porque estos tipos tenían mucho salón Por ejemplo, yo recuerdo algunas palabras Por ejemplo, a la orca le decían el finisterre Finisterre, es el final de estos puntos, ¿no? A los zapatos de las mujeres nos llamaban dichosos Porque los zapatos miraban por debajo de las polleras ¿Qué ocurre? Eran muy ocurrentes, tenían un salero esa cosa de los españoles Ahí aparece la picaresca y estos que vienen acá traen un poco toda esa cuestión Y entonces empiezan a hacer espectáculos, los baldíos, ¿dónde pueden? Porque no son espectáculos contados No tenían ni siquiera un elemento escénico, no tenían un tablado, no tenían nada No les decía, pero lo que hacían no les decía Gustaban especialmente a la clase popular Y esa es una cosa muy importante Porque ya desde aquel momento se va a marcar como una diferencia Entre lo que les gusta a los sectores más cultivados, más adinerados Y lo que les gusta al pueblo Al pueblo esto les gustaba Estos tipos trabajaban a la gorra, pasaban el platito Te imaginas que la gente que lo iba a ver era toda gente humilde Y ponían unos sentaditos y con eso los saltimbanque y comían Ese movimiento se conoció como los Bú-Bú-Lú Bú-Lú-Lú No, Bú-Lú-Lú es otra cosa ¿Cómo se llamaba el movimiento? Bú-Bú-Lú Bú-Bú-Lú ¿Por qué? Bú-Lú-Lú La canción de Mariana Goulsch es Bú-Lú-Bú Bú-Lú-Bú El brujito de Bú-Lú-Bú Que no es casual que lo tome Porque hay otra cosa que se llama Bú-Lú-Bú-Lú Que es un teatro gallego Una forma de teatro gallego que se llama tríptico Que está hecho en tres actos Y esto se llama picaresca de Bú-Bú-Lú Es un juego de palabras ¿Había uno acá en la calle corriente? Bú-Bú-Lú Bú-Bú-Lú, claro Que tiene que ver con esto ¿Cómo puede haber sido? ¿Ustedes vieron Carmina Burana? Sí ¿Cómo pueden haber sido esos sacerdotes que escribieron esos actos maravillosos? Los Goliardos Eran picarescas ¿Como los cuentos de Cantárboles? No está No, no Los cuentos de Cantárboles son otras cosas No, son otras cosas Tío, una estructura No, no, son otras cosas Sí No, son otras cosas Pero eran como picarescas Eran de la época también Sí Picarescas Y a veces Simple y llanamente pornográficos Lo mismo que los de Margarita de Valoá El Tamerón también Pero hubo Hubo en Europa Durante la Edad Media Y saliendo de ahí Toda una serie de movimientos Como el de los Goliardos Como algunas mujeres que cantaban así Y también se cantaban para los nobles Eran muy lascivas Todos esos movimientos existieron Por supuesto aportaron a la picaresca Para todo esto se va desarrollando también el teatro En Buenos Aires El teatro Primero tiene un teatrito El coliseo Después tiene el famoso teatro de la ranchería Pero ahí se daban espectáculos más selectos Ustedes recordarán que cuando las invasiones inglesas El virrey estaba viendo el sí de las niñas En el teatro de la ranchería Y que se quemó Se quemó después porque estaban haciendo una celebración de San Juan Estaba muy cerca de la iglesia de San Juan Le cayó una bengala y como era de paja Lo quemó Bueno, justamente estaba viendo el sí de las niñas Que si recuerdan también ¿Cómo? Bueno, fue un fuego de artificio No era una bengala como la que usó Pero era un fuego de artificio Y les decía, si ustedes recuerdan el sí de las niñas Era una obra que había escrito Fernández de Moratín Inspirado en... ¿En quién? ¿A ver quién se acuerda? Nadie En Mariquita Sánchez Cuando Mariquita Sánchez pide el juicio de Vicenzo Para que no la casen Moratín escribe, se hace tan famoso en España y demás Que escribe el sí de las niñas Y justamente es lo que está viendo el virrey Cuando le avisan que los ingleses están entrando Bueno, ahí las obras se cuidaban Eran obras españolas No, tratadas de otra manera Pero el pueblo seguía mirando a estos Claro Que se van a incrementar Cuando Rondoba, allá por 1822 Prohíbe definitivamente las corridas de toros Se acaban las corridas de toros ¿Y las corridas de toros dónde se daban? Las corridas de toros se hacían Algunas veces si era por una fiesta importante En la Plaza de Mayo Si no, en Plaza San Martín Y después en un lugar donde hubo una Plaza de Toros Que es cerca de la Iglesia de Montserrat Donde está el edificio de obras públicas Ahí estuvo la Plaza de Toros Con una calle muy famosa Que se llamó la Calle del Pecado Porque pasaba de todo Y ahí la gente iba Después los vecinos se quejaban mucho Porque quedaban los toros muertos Era un desastre la historia En 1822 Rondó Suprime definitivamente las corridas Entonces empiezan a agregar otros espectáculos Como por ejemplo una suerte de clown Y una suerte de titibeteros Se empiezan a llornar Pero siempre pasando el platito Riña de gallo había acá Riña de gallo había Sí, todas esas cosas crueles ¿Cómo? Están permitidas, sí, sí Muy crueles, sí, sí No, se prohíben muchas cosas En 1820 y pico Se construye el Parque Argentino ¿Escucharon hablar del Parque Argentino alguna vez? No El Parque Argentino está Por donde ahora está La plaza en frente del Colón Donde después va a estar la estación del parque Un poquito más para el lado de Uruguay Es un parque de diversiones Que fue famosísimo ¿Dónde estaba? Está Lo que da Diaboste, Guay Guay Claro Talcahuano Por ahí más o menos El frente de tribunales El frente de tribunales Fue un parque muy importante Lo hace un señor que se llamaba Guay Que era un inglesa criollado El problema que tiene Es que es una zona inundable Entonces cada dos por tres Había que suspender las funciones Y después se termina convirtiendo Ferrocarril El cuartel del parque En fin Después le cambian el sentido Era un parque de diversiones Ahí por ejemplo Iban estos saltimbanquis Y se actuaban No, porque no había máquinas Todavía en eso No, no Después en 1835 Se inaugura otro En Esmeralda y Córdoba Que se llamaba el Olímpico Y también Se hacían las mismas cosas No había mucho más Pero mientras en Europa El circo sí iba creciendo Ya no habían saltimbanquis sueltos Se iba organizando el circo El circo tenía una gran tradición Y cobra toda su forma A mediados del siglo XIX Hubo circos famosísimos Uno de los más famosos Fue el circo de Medrano El circo de Medrano Trabajó más cerquito Los circos eran O franceses O ingleses O italianos España no tuvo circo No Pero esos circos Comienzan a llegar Ana, estas distracciones ¿Eran pensadas O propuestas Por el gobierno? ¿O era todo privado? No, no Era privado El gobierno hacía la vista gorda En realidad el gobierno Cuando estaban estos Estos saltimbanquis Tenía que actuar Porque venía acá La que escribía Que vemos en la tarta vez Acá no hay nada Decían No hay nada con que entretener Claro, claro No, no Hacían la vista gorda Y los dejaban actuar Consideraban que eran Espectáculos inocentes Y dejaban que siguieran Funcionando Para que la gente Tuviera algo Que entretenerse Porque las clases altas Sí, las clases altas Las clases altas Las tenían teatro espíselas Sí, nos fuiste Tak, ay, si No, no